En cumplimiento a la disposición del Presidente de la República, economista Rafael Correa Delgado, la tarde del jueves 21 de marzo, estuvo en Piñas una Comisión Nacional de Técnicos y Representantes del Ministerio de Salud, de la Secretaría de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, así como del Instituto de Contratación de Obras. Los mismos que, acompañados por el alcalde José Cueva González y otros funcionarios, recorrieron los terrenos donde puede construirse el nuevo Hospital Luis Moscoso Zambrano con capacidad para 70 camas, sentida aspiración de todos. Como se recordará, el primer mandatario de la Nación estuvo en Piñas el 5 del presente mes para observar objetivamente los desastres originados por la rigurosa estación invernal, fenómeno natural que, entre otras cosas, provocó el derrumbe parcial del Cerro Patagrande y motivó la evacuación de los enfermos y del personal que labora en el hospital como prevención a desenlaces fatales, dando un plazo de que se construya esta obra hasta el primer trimestre del próximo año, tal como se lo había venido solicitando oficialmente por la presente Administración Municipal, tanto con el Ministro de Salud anterior como del actual Magister Karina Vance, todo en coordinación con los principales de dicha casa asistencial dirigida en estos momentos por el Dr. Hitler Abarca. El recorrido de la Comisión, del alcalde y más autoridades se cumplió tanto por el predio del Ministerio de Educación, cuya transferencia se está tramitando en Inmobiliar, así como en el Portete, sector donde la presente Administración Municipal compró 27 hectáreas, pero se necesita hacer todas las obras básicas y también se inspeccionó otra área ubicada en el sitio Cazaderos de la misma Jurisdicción Cantonal, de lo que se elaborará un informe oficial para que se decida lo más conveniente. El nuevo hospital, de acuerdo a los diseños, requiere para su construcción 3 hectáreas y como se recordará el Gobierno Municipal estaba gestionando la transferencia de 4.6 hectáreas del terreno del Ministerio de Educación, pero ahora se necesita una mayor extensión, porque también está prevista la construcción de 100 viviendas para las familias damnificadas, tanto de la pasada como de la presente estación invernal, según así lo ordenó el propio Presidente de la República, y para estas viviendas se necesita 2.5 hectáreas más, dando un total de 5.5 hectáreas solo para estas dos obras. El Estado Central tiene planificado construir en Piñas, además, un destacamento de la Comisión de Tránsito del Ecuador, un Centro Piloto de Desarrollo Infantil del Buen Vivir, a cargo del MIES, y la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, de parte del Consejo Nacional de la Judicatura, para lo cual también se necesita un terreno en el casco urbano. Pero el alcalde oficialmente puso la orden parte del predio municipal ubicado en el portete para que se hagan estos trabajos a fin de que Piñas se beneficie, tal como son las aspiraciones de todos. El alcalde de Piñas, José Cueva, dio todas las facilidades a los miembros de la comisión visitante, y dijo que en cuanto a trámites municipales nada se paralizará y todo se cumplirá oportunamente, tanto para que se haga realidad el hospital como las demás obras planificadas por el Estado Central. La comisión que estuvo en Piñas, además del alcalde y técnicos municipales, estuvo integrada por los arquitectos María Sánchez de Inmobiliaria, Julio Chávez y Milton Benavides de Lico, Jorge Zúñiga y Gerardo Serrano del Ministerio de Salud Pública, Edinson Herrera del Ministerio de Obras Públicas, ingeniero José Luis Piedra del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, entre otros.